Hey tal mi gente como les va, espero que bien les traigo un nuevo video Era casi a principios del nuevo siglo, era la primera vez que navegaba hacia esos horizontes Como una enorme embarcación se pretendía llegar a ser algo grande Que hasta cierta envidia causaría a otros países, como una nueva potencia Que daría fuerte competencia a muchos, pero un viejo capitán, que se supondría tendría mucha experiencia Tomó el camino equivocado, y en medio de un ambiente nubloso entre niebla y penumbra Llevó a pique la tarea Ah pobre México, sálvese quien pueda ¿O de qué creían que hablaba? Ándale cabrón ¿Será aquí? ¿Será aquí la entrada? Buenas tardes Vétale, pásate Sí, es aquí De oro ¿Qué hubo? ¿Pancho? No que Titanic ni que nada cheto, ya se acabaron las vacaciones, hay que chambear De vuelta a la realidad Y es que, ay que cruda No la de, sino la que vivimos en México ¿Qué no pasa en México? Pasa de todo Desde violadores de leyes, hasta violadores de mujeres Ambos dos, como Juan por su casa, no les pasa nada, no le tienen miedo a nada Hacen lo que se les pega la gana, se ríen, amenazan, amedrentan, arrebatan y se las mientan Es un hijo de la chingada igual de mierda Todo porque tiene la defensoría de oficio del mejor abogado o mejor juez de México Este, que sin pruebas y juicio, acusa, castiga, difama y sentencia a opositores o libres pensadores Y por otro lado, con pruebas, denuncias y evidencias incriminatorias, protege, alaba, esconde y abraza a seguidores o incautos cabezas huecas México se ha convertido en una especie de circo de varias pistas En donde en una de ellas, se presenta uno de los shows políticos más escandalosos de la historia Ya hablamos en otro video de eso Los que conocimos los circos cuando presentaban animales, ¿se acuerdan? Acostumbrábamos a ver jirafas La clásica, elefantes Osos, camellos, llamas Pero hoy en la pista número uno en México Este circo del ganso macuspano presenta Un cerdo En la raza oigo Que me dicen obrador Que me quieren estudiantes Y del 132 Que me quieren los de Atenco Y para mí es un honor Que me quieren los de Atenco Y para mí es un honor El que tiene más saliva Llega a los pinoles No me rajo ni traiciono Soy el peje de Tabasco A mis enemigos los perdono Pero lo que hicieron es un asco El pueblo ya está harto de tanta corrupción A mí me dirán el peje Pero no lagarto Ya tuvimos un pelón Y ahora vienen con su ahijado El copetón Que manera de crear un monstruo Un cerdo llamado Félix Salgado Macedonio Sinvergüenza Cínico Y hablo de los dos Y este con media docena De denuncias Todas por acoso sexual Y violación Denuncias que no se levantaron Ahora en temporada de elecciones Como lo está haciendo Morena Con algunos opositores En campaña Denuncias que llevan años En la lucha O en el archivo No es algo nuevo pues No les dará vergüenza Presentarse como la solución Después de esas evidencias Pero tal y como diría El Chapulín Colorado No contaban con mi astucia Dijo Lorenzo Córdoba Presidente del INE Que junto con los consejeros Anularonle la candidatura Del presunto No vaya a ser Violador más panzón de Guerrero Quien más descarado Que de costumbre Todavía los amenaza Y da por muertos Eh Pues este Pero si no se reivindican Miren Se lo decíamos de una vez Los vamos a hallar A los siete Los vamos a hallar Los vamos a buscar Y vamos a ir a ver A Córdoba No les gustaría Al pueblo de México Saber Donde vive Lorenzo Córdoba Cómo está su casita De lámina negra Sí Carroncito A la autoridad No se le amenaza Solo porque te aplica la ley Gracias ¿Por dónde? Se amparan en que son Calzón y caca de Andrés Manuel Siquiera servirán para algo Pero son unos inútiles Atalantados Increídos Mosquitas muertas Al gobierno estúpido Cómplices silenciosos Millonarios Cómplices del crimen Organizados Tapaderas Sinvergüenzas Cínicos Sátrapas Ratas Entre lucidos Y lurios Y no les tengo miedo Cabrones Y quién sabe Qué cosas más Haban hecho Este par de Sujetos En su larga historia Porque vienen de la mano Desde hace ya Varias décadas Llevó ese tabú Con el nombre Del ciudadano Presidente del INE El de los ojos Más coquetos Y envidiados Lorenzo Córdoba Pero Diosito No le da esos Ojazos A los tibios Oh my god Y que se enoja Don Lorenzo Y al violín De Guerrero Y a su padrino Su cuate De parrandas Añejas Andrés Manuel Mandóles este mensaje El INE está en contra De quien viole la ley Sea quien sea El INE está con la constitución Nuestro compromiso Con la equidad Imparcialidad Y legalidad De nuestras elecciones Ha sido Es y será irrenunciable Por eso a este INE A estas consejeras Y a estos consejeros electorales Nadie los va a amedrentar Ni siquiera con amenazas directas Y abiertamente ilegales Se están desplegando Estrategias Claras de descalificación Contra la autoridad electoral A quienes las encabezan Les decimos que el INE No va a caer En las provocaciones Que le hacen Porque no caeremos En la trampa De la profecía autocumplida De sostener Que con este instituto No hay condiciones democráticas Y haremos que se cumpla la ley Ni más ni menos Pero ¿Y qué dijo el agitador social? Ese que trae La banda de tres colores Vamos a ver el video Tranquilos Tenemos que verlo Para saber Porque no comprobó 120 mil pesos 130 mil 150 mil pesos Bueno Miles Para este Que no se puede Poner una sanción Que no sea Quitarle El derecho A participar ¿Cuándo han hecho eso? ¿Cuándo? Hablando en plata Por eso El tribunal Resuelve Pues sancionenlo Pero no Le quiten El derecho De participar Y que sea el pueblo El que decida ¿Por qué defiendo Yo también esto? ¿Por qué era lo que Me Hicieron? Porque no comprobó Gastos de campaña Dice de 130 A 140 mil pesos O sea Le parece poca cosa Y tal vez Lo sea en esos niveles Pero ¿Por qué evadir La ley? ¿Por qué no hacer caso Si el INE Además se lo recordó Más de una vez Y les valió No reportaron Gastos de pre-campaña Juran Que se merecen Todo Como si estuvieran Haciéndonos A los mexicanos Un favor En postularse Nomás eso me faltaba Claro Que miente Y te voy a decir ¿Por qué? Dijo Porque no Comprobó Que no se puede Poner una sanción Que no sea Quitarle El derecho Pero si ellos mismos Propusieron esa ley Y votaron esa ley Cuando Andrés Manuel Estaba en el PRD Ahora ya no le parece Esto tiene el origen En la elección Del 2012 El promotor fundamental De eso fue El PRD En aquel entonces Con López Obrador Que acusaron Al PRI Y a Peña De que habían Excedido En los gastos De campaña En aquel entonces El viejo Cofipe Castigaba Al partido Pero no Castigaba Al candidato De tal manera Que era común Que se excediera Porque el partido Con una multa Resolvió el problema Entonces López Obrador Promueve Y sus legisladores Aprobaron Una adición Al artículo 229 De la ley general De instituciones Y procedimientos electorales Que dice El numeral 3 Si un precandidato Incumple la obligación Que fue lo que mencionó Javier De su informe De ingresos Y gastos De precampaña Dentro del plazo establecido Y hubiese obtenido La mayoría de votos Etcétera Etcétera No podrá ser registrado Legalmente como candidato Eso lo aplaudieron ellos Porque en efecto No reportaron Gastos de precampaña Los señores de Morena Es perfectamente válido Que haya inconformidades Que haya enojos Que haya aplausos Y que haya mentadas de madre Pero teniendo un límite Respetando la autoridad Híjole Ves Y además preguntó ¿Cuándo han hecho eso? Pues ahora Con tus candidatos Que quieren brincarse las leyes Valiéndoles madre Pues no reportan gastos Y luego dijo Que el pueblo decida No señor El que aplica Y hace acatar las leyes En elecciones Es el INE O el tribunal electoral El pueblo Nada más vota Y remató diciendo ¿Por qué defiendo yo también esto? ¿Por qué era lo que Me Eh Hicieron No 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 A llorar al panteón Miente No estaban elecciones Era jefe del distrito federal Nunca le anularon una campaña Hizo muchas Y hasta la fecha Andrés Manuel cree Que puede hacer cualquier cosa Ignorando la ley Golpeando instituciones Él dice que todo está bien Que la gente está feliz ¿Qué le pasa en su cabeza? Estará sintiendo Dios No Eso sería demasiado ¿Quién podría pensar eso? Quizá la idea del sacrificio En nombre de algo más grande Podría parecerse A los más grandes líderes De la historia En eso quizá Sí se parezca ¿Como a quién por ejemplo? Por supuesto que a Jesús Cristo Está a ese nivel ¿Y a este Si le chispoteó ¿O qué? Cualquiera puede decir Bueno Se le chispoteó Como decía el chavo del 8 Se le chispoteó No se le chispoteó Estás bien pendejo Bien pendejo Rependejo diría yo Andrés Manuel no entiende Que sus épocas De porro agitador social Y candidato Ya pasaron Ya eres presidente Compórtate No la chingues ¿Quieres seguir gobernando México? Está chingón Andy Pero primero ¡Gobiérnate tú! Hasta aquí llega La pista número uno De este circo Ah sí sí Pista Número dos No bros ya no hay tiempo Esa pista la pondremos Hasta el siguiente video Pero a ver bros ya para irnos ¿Qué tal si la rematas tú? Con el tema que quieras Imaginen Imaginen Que el barco se está hundiendo Y el capitán Nos dice Ya van a llegar Los botes salvavidas Ya tenemos Los botes salvavidas Pero en realidad No los tenemos Solamente hicieron El pinche pedido Llega el primer bote Lo reciben Con mariachis Y salva Al punto 60% De los pasajeros Los otros pasajeros Comienzan a desesperarse E incluso algunos Se lanzan A buscar botes salvavidas A otros barcos El agua Nos ha llegado Al cuello La cifra De ahogados Aumenta El capitán Niega Que nos estemos hundiendo Repite y repite Hasta la náusea Que ya pasó Lo peor Pero solo juega Con la esperanza Porque no le importa Nada más Ya está decidido Se van A ahogar Los que tengan Que ahogarse Y al final Solo nos quedará Una fotografía épica Del capitán Altimón Rodeado De su ejército De mamelucos Y su guardia electoral De servidores De la nación Atestiguando Como grita Victorioso ¡Vacunese El que pueda! ¡Ja, ja! ¡Órale! Amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Por favor regálenme un like Manita arriba Si no están suscritos Pues hagan lo que es gratis Y no olviden Picarle a la campanita Para que le lleguen notificaciones Cada vez aquí Yo subo un video Gracias por entrar a mi canal De Urgente B Mi nombre es Paco Man Y nos vemos a la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!